Dime por qué te vas Y en mi lado algo se puede interrumpir cuando apenas va a empezar Y por esa rola hasta la madre me partí, espero la puedas escuchar No hay nada que me ponga más feliz que tu boca empezar a hablar Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí Cuánto tiempo soñé verte cara a cara Cuánto tiempo tuvimos que ver pasar pa' que esto al final pasara Esa noche en el techo de esa casa Tomando y riendo bajo las estrellas lo que se nos antojara Viéndome en tus ojos y sabiendo que te ibas a ir Que nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí Yo sé que te tengo pero no te tengo cerca de mí Siento que algo falta y eso que me falta eres tú Daría cualquier cosa por volver a verte sonreír Pero aquí de frente y verte en frente con tu cámara azul Nadie nos podrá agarrar ni a ti ni a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video